El puñal de tu partida, me está haciendo mucho daño, me duele mucho de vida. A diario me da un regalo y tú me sigas la vida, es un bocadito del caño. El puñal de tu partida, me está haciendo mucho daño, me duele mucho de vida. A diario me da un regalo y tú me sigas la vida, es un bocadito del caño, es un bocadito del caño. Al pasar con el caraño, me da un regalo que recuerda en la dormida. Se me ha dejado vacío como toro sin rebaño, con el labio que he cogido y he atropellado por los daños. Así no vuelva la espero, porque solo no me ha daño. Ay, naro, naro, como no soy el museo, oye, granos como un gallín, oye, un amigo, no lo engaño. Por eso te doy, si usted lo deja ir a este año de sal. Ay, dolor. Ay, dolor. Ay, dolor. Ay, dolor. mío y pero también no 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 sí sí no 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 por el mismo camino el patrón de mi baño extraña tu compañía y mi caballo cantaño tiene una melancolía que te ha puesto de la mano de la gran liga de la vida el patrón de mi baño extraña tu compañía y mi caballo cantaño